Reparto de puntos entre Ponferradina y Fuenlabrada en el Toralín. Este gol se le anuló a Balcarce que estaba en posición adelantada cuando centraba Eric Morán la pelota. Vemos aquí el fuera de juego del número 20 del conjunto local. El Fuenlabrada hizo un buen partido y después de esta acción tomó la manija del encuentro. Va a tener varias ocasiones robando en zona alta este Senteca. Va a disparar y caro, minuto 11, detiene en el primer palo. Prodigó el portero cedido por el Valladolid en los primeros minutos, detuvo dos más. Aquí viene la mejor ocasión del partido por parte de la Ponferradina. Es Curro, mano a mano, no chuta abajo, chuta arriba. Javi Bellman detiene, excelente la combinación de Curro con este hombre. Con Yuri que llegaba aquí en segundo palo, había rematado Pascano. El balón toca el palo pero estaba anulado por falta de amo. Y atención a esta acción, minuto 85 Alex Mula va a llegar a fondo. Centra, Enteca remata al fondo de las mallas. Pero tras verlo en el VAR, el colegiado Ábalos Barrera anularía el tanto por juego peligroso del atacante francés del Fuenlabrada. Esto ocurría en el minuto 85, vemos aquí al colegiado catalán que anula el gol y al final marcador en el Toralín 0-0.